Mila Jiménez cambia radicalmente de look para volver renovada a Sálvame. La colaboradora de Sálvame ha decidido cortar por lo sano y meterle tijera a su melena. La rubia se ha hecho un corte de pelo renovador y se lo ha enseñado a todos sus seguidores en Instagram, donde le han dejado muchos comentarios diciéndole lo favorecedora que se encuentra. Mila Jiménez ha protagonizado así un cambio en su melena, la cual llevaba con la misma longitud desde hace años. Con esta imagen ha comentado que se encuentra lista para la vuelta a Sálvame, un cambio antes de mi vuelta al trabajo.